1, 1, 1 2, 1, 2, 1 Ese no es para llevárselo a la casa, es para con esta montada cocina. Ya se lo quería llevar. ¿Está llenando la maleta? Que para la fin, te escorrasas que andabas con la maleta echando conos. Una sorpresa tiene ya. ¿Dónde está la vista? ¿Aquí está? No, eso. Aquí estamos. ¿Dónde está la vista? Aquí estoy. Aquí estamos. Perdón, la opusión. ¿Ese fue vaciado allá? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. A ver, sigo yo. ¿Van a tomar votos del grupo de allá de pronto? ¿Cuánto le dio? El platico, ¿no? El 2.16. Ya debería bajar, la del cilabrito debería bajar. ¿Debería bajar? Claro, no es que tiene más humedad. ¿Sacándonos miles? ¡Epa! ¡Ay, madre! ¿Qué sabrá hoy? ¡Madre, qué fue! Claro, pero ahí está calibrado ya. Venía por este, viste. No, no, 534,8. Ay, estoy mirando el control. Oye, perdón, perdón. ¿Qué es el control? ¿Qué humedad calcula? 9. 9. Sacándonos ahorita y se pone ahí. 534,8. Ahí está. 6. Ponga el papelito. 6. 6. 6. Ya. Ponga el papelito. Sí, ponle punto 2. Punto 2, humedad 6%. ¿Ponga el papelito? Ah, claro. No, 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 no. Ahí está. Ah, claro. Sí, ya bueno. Ahí ponele. Peso 1, digo, Gustavo, que le pongamos este peso. Claro, después ya se compre. ¿Ponga el papelito? ¿Ponga el papelito? Peso 2, dejalo el papelito hasta mañana. Sí. Entonces, ahora tiene que bajar, ¿no? Sí. Entonces, ahora tiene que bajar, ¿no? ¿Ya le tomaron foto ahí? ¿Ya le tomaron foto? Sí. ¿No es? Ahorita se va a hacer bajar. Si estamos, debería estar decidido a bajar. Listo. Siguiente grupo. Hola, otros compañeros. ¿Otros a compactar? Manuel, a compactar los chicos. Emanuel. Pase, yo compacto otro rato ahí. Pase el cuchillito, por favor. Yo compacto otro rato. ¿Los espacios vacíos se ocupan por el lado? No, no. ¿Los espacios vacíos? Entonces, ¿quién está el espacio vacío? ¿Los espacios vacíos? ¿Los espacios vacíos? Ya están grabando, ¿no? No, no, no. Gracias.